Pokémon Espada y Escudo Pokémon Espada y Escudo vuelve a ser un juego de rol japonés con combates por turnos en el que debemos capturar Pokémon, criarlos y entrenarlos para derrotar a todo aquel que ose enfrentarse a nosotros. La estructura y desarrollo de la historia no ha sufrido grandes cambios, llevándonos a recorrer la nueva región de Galar para derrotar a sus 8 líderes de gimnasio y así tener una oportunidad de luchar contra el gran campeón de la liga Pokémon. Esto no es algo necesariamente malo, ya que uno de los grandes atractivos de la serie suele erradicar en explorar nuevas tierras mientras descubrimos criaturas inédita y nos maravillamos con sus diferentes localizaciones, aunque en esta ocasión se ha dado un paso enorme hacia atrás con el diseño de su mapa, eliminando de un plumazo las mazmorras, los puzles y el backtracking. Puede sonar duro, pero Galar no es más que un gigantesco pasillo del que apenas nos podemos salir, lo que es una auténtica pena ya que se pierde todo ese componente aventurero que tanto bien le hacía a la serie. Esto no quiere decir que no haga muchas cosas bien, como por ejemplo la memorable puesta en escena y relevancia que tienen las batallas contra los líderes de gimnasio, o los nuevos Pokémon que se han incluido, cuyos diseños nos han encantado. Por desgracia, la desarrolladora ha decidido recortar a lo bestia la cantidad de Pokémon disponibles de anteriores generaciones, así que no esperéis haceros con muchas de vuestras criaturas favoritas ni ahora ni en el futuro, pues no hay planes de ampliar la Pokédex con actualizaciones. La parte positiva de esto la tenemos en el hecho de que el estudio ha podido centrarse en equilibrar los combates para dar cabida a una mayor variedad de equipos y estrategias viables en el terreno competitivo, además de aumentar el protagonismo e importancia de los nuevos seres, por lo que no hay mal que por bien no venga. Continuando con las novedades, una de las más importantes la tenemos en la introducción del fenómeno Dinamax, una nueva función con la que podremos hacer que nuestros Pokémon crezcan y se hagan gigantes temporalmente, aumentando así sus estadísticas y adquiriendo nuevos y devastadores ataques con propiedades especiales. Sin embargo, su uso está limitadísimo y únicamente podremos agrandarlos en los estadios, en las incursiones y en los combates multijugador, relegando esta mecánica a momentos muy específicos de la aventura. Además, las restricciones no terminan aquí, ya que sólo podremos hacer crecer a un único Pokémon por combate durante tres turnos, una limitación que nos ha gustado muchísimo y que le da un valor estratégico inmenso. Quizá durante la historia y en las incursiones no lo notéis demasiado, pero os podemos asegurar que en las batallas multijugador este es un elemento fundamental y no serán precisamente pocos los enfrentamientos que se decidirán según el monstruo que agrandemos y el momento concreto que escojamos para hacerlo. La otra gran novedad de esta entrega la tenemos en la inclusión del Área Silvestre, una zona situada en el centro de Galar que está diseñada como una especie de pequeño mundo abierto por el que nos podemos mover con total libertad mientras nos cruzamos con otros jugadores a través de internet o conexión local y participamos en diversas tareas. Además, es el único sitio de todo el título donde la cámara no es fija y la podemos mover a placer, transmitiéndonos una sensación de escala mayor de lo habitual. Aunque llegaremos a ella al poco de empezar nuestro viaje, en realidad es uno de los contenidos post-game más importantes de esta edición, ya que las criaturas que deambulan por estos lares tienen muchísimo nivel y no se dejan atrapar así como así. En líneas generales aquí haremos principalmente dos cosas, capturar multitud de Pokémon y participar en incursiones. Estas últimas son unas batallas cooperativas en las que cuatro jugadores deben colaborar para derrotar a una criatura gigante y así recibir recompensas y tener una oportunidad de capturarla. Son unos combates muy entretenidos y adictivos que se han convertido en una de nuestras novedades favoritas del juego. Además, si no disponemos de gente para enfrentarnos a ellas, siempre podemos intentarlas en solitario con la ayuda de la inteligencia artificial. En otro orden de cosas, también tenemos que destacar una serie de interesantes mejoras que se han realizado, como el hecho de que ahora los combates ya no sean aleatorios y podamos ver a los Pokémon salvajes deambulando por el mapa, una característica heredada directamente de Let's Go. De igual modo, ahora todos los miembros de nuestro equipo recibirán experiencia tras cada combate, hayan participado en la lucha o no, algo que no podemos desactivar de ninguna manera. La crianza también se ha mejorado muchísimo, haciendo que conseguir un Pokémon perfecto y con la naturaleza que queramos sea más fácil que nunca, ya que dispondremos de numerosos objetos para manipular a placer todo esto y sin límites. De igual modo, os interesará saber que ahora podemos acceder al PC y a nuestras cajas en cualquier lugar, siempre y cuando no estemos en el interior de un gimnasio o en medio de una competición oficial, por lo que es posible cambiar los miembros de nuestro equipo siempre que queramos. Finalmente, el multijugador también ha recibido jugosas mejoras, como la posibilidad de crear torneos con reglas personalizadas y modo espectador mediante código. Por otro lado, decir que la dificultad vuelve a ser bastante baja y que la duración de la historia principal es de entre 18 y 20 horas, relegando el post-game a combatir en la desafiante torre de batalla, superar una pequeña trama adicional e invertir horas y horas en el área silvestre y en las incursiones. En lo que respecta a su apartado gráfico, no podemos esconder nuestra decepción con lo que nos hemos encontrado. De hecho, se trata de un título extremadamente irregular, capaz de lo mejor y de lo peor, con fallos difícilmente perdonables a día de hoy. Empezando por lo positivo, el modelado de los Pokémon y los entrenadores nos han gustado muchísimo, pero nos resulta incomprensible la gigantesca pereza y desidia que transmiten las animaciones durante las batallas y ciertas secuencias, donde no vemos apenas mejoras respecto a lo visto en Nintendo 3DS. Tampoco se libra de algunos errores muy extraños, ni de una cantidad vergonzosa de popping con personajes, criaturas y elementos del accionario cargando de forma muy repentina y poco disimulada frente a nuestras narices. Pero sin duda, la peor parte se la lleva al área silvestre, donde no hay prácticamente nada que rescatar. Lo que sí que nos ha encantado ha sido su banda sonora, probablemente la más loca, atrevida y experimental de la serie, y también una de las más brillantes. Por desgracia, volvemos a quedarnos sin doblaje de ningún tipo, tanto para los monstruos como para los personajes, algo que aquí se echa más de menos que nunca. Pokémon Espada y Escudo dista de ser el siguiente paso en la evolución de una de las sagas más importantes de la industria. Tras haberle dedicado multitud de horas, la sensación que nos ha dejado es la de ser una entrega de transición destinada a marcar las pautas y la dirección que se quiere tomar en el futuro. A pesar de todo, y como buen Pokémon que es, sigue siendo un juego muy divertido, entretenido y adictivo con el que nos lo hemos pasado genial. Si te gusta la saga, difícilmente no disfrutarás con todo lo que Galar tiene que ofrecerte, pero si esperabas un salto realmente cualitativo y la llevase al siguiente nivel, quizá esta entrega te acabe por decepcionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!